¡Ey mundo! ¿Qué tal estáis? Espero que todos estéis súper bien. Yo aquí hoy, el primer día que parece otoño de verdad. Hoy es el primer día que está lloviendo por aquí por Madrid y que se ve ya un poco más sin sol, más triste, después de unos días estupendos que hemos tenido. Pero también hoy es un... nos encontramos tristes yo creo la inmensa mayoría de los españoles porque tenemos unas zonas que se nos están quemando, ¿eh? Galicia se está quemando y Asturias igual. Bueno, parece que en Galicia ya el tema ha pasado, pero la verdad es que ha sido terrible, terrible. Yo tengo algunas suscriptoras que me habéis escrito que habéis sido afectadas, que se os ha quemado parte de la casa, los animales han desaparecido. Bueno, todo mi apoyo para vosotros, espero que las cosas se puedan solucionar y que la solidaridad de todos los españoles pues os llegue y os, en fin, os podáis ir recuperando, pero de verdad que esto es horrible lo que está pasando. Y también está pasando en otros países, en Portugal, en Italia, en Grecia... Yo no sé qué está pasando, o no sé si es al final que se mezcla el que los bosques cada vez están más secos por el cambio climático, que hay gente muy loca por ahí por la vida también, que cómo se les ocurre a la gente hacer incendios, ¿por qué? ¿por qué incendian los bosques? Yo no lo entiendo, no lo entiendo. No sé, bueno, en fin, es un día un poco así. Y ya empezamos con el vídeo de hoy. Hoy vengo con compritas, que hace mucho tiempo que no os publicaba, os enseñaba compritas de cosas de cosmética y a mí me gusta mucho y de vez en cuando compro. Entonces he acumulado, aunque he comprado poquito, pero he ido acumulando, en dos o tres veces he comprado alguna cosita y os las voy a enseñar. Son de NYX y, bueno, de Rituals, en fin, algunas cositas variadas. Comenzamos con el vídeo. Bien, bueno, lo primero os enseño hace ya por lo menos un mes o más que estuve en la tienda Druni, en una tienda Druni, aquí está. Y me compré, había un dos por tres me parece, entonces me compré de la marca Rimmel dos cosas y una de Margareth Astor. La más barata, pues me la regalaba. Me compré de Margareth Astor esta laca de uñas rosita, súper rosita, ¿veis? Se llama la Quick and Shine. Esta. A ver, ahora para este tiempo, a lo mejor sí. Yo ya me la he probado una vez. Lo que pasa es que quería hacerme una especie de francesa, pero en vez de cómo está esto, en blanco, con rosa y con la puntita negra. No sé, ya lo probaré y os lo enseñaré. Ideas que se me ocurren. Yo creo que puede quedar bien, pero bueno, ya lo veremos. Lo veremos todas. Y luego me compré, que también, bueno, esta laca os digo, me costó 4,95 el esmalte. Y luego me compré, yo nunca he usado, hasta ahora, para las cejas, pues en crema, llaman cremita, pomada, que llaman por ahí otras compañeras suscriptoras de Sudamérica, mexicanas y demás, lo llaman pomada, para las cejas. Nunca lo he probado, pero esta la he probado. Me la compré y ya la he probado. Es esta de Rimmel, ¿veis? Que tiene dos tonos. Uno es en crema. A ver, os lo voy a enseñar. Mire, con un cepillito. Aquí está. Con un cepillito para peinar. ¿Veis? Este. Y con un pincelito doble. Aquí está, que yo ya tengo usado ese, ¿veis? Un pincelito doble. Para hacer las cejas. Yo solamente he probado hasta ahora la crema. Tengo que ir practicando, porque no sé muy bien. Mirad, he probado la crema. Voy a quitar ya el plastiquito. Aunque ya os digo que la había probado por un rinconcito, la había probado. Eso es. ¿Veis? Entonces, la crema, os la voy a enseñar. Es de este color. Es un color, como yo soy morena, pues cogí un color bastante oscuro. Pero no negro. Nunca negro. Mirad. Esta es la crema. Lo voy a hacer aquí mismo. Para que lo veáis. ¿Veis cómo queda la rayita? Esa es. Y el, el, que esto luego se puede... Ahora lo pongo más cortito para que lo veáis mejor. Y luego la parte en polvo, que es un marrón muy, muy oscuro. Que aquí no se ve tan oscuro. Yo no lo había probado nunca. A ver. Aquí está. ¿Veis? Este. Y este no lo he probado. Esto casi va para sombra, yo creo, de ojos. Pero bueno. El caso es que me ha gustado, ¿eh? Lo he probado un par de veces solamente con el pincel y haciéndolo con cuidado. La verdad es que me gusta, ¿eh? Ya os comentaré más adelante, cuando lo lleve usando más tiempo. Pero en principio me ha gustado. Y esto me costó el Eyebrown 3,95. El kit para cejas. De la marca Rimmel London. Esto es. Ya os digo que me está gustando. A ver qué pasa más adelante. Bueno, y de... Me salió gratis. Lo más barato era gratis. Y no se me ocurría qué coger. Mirad. Pues cogí este kit a esmalte que pone. También es de la marca Rimmel. Uy, se me ha quedado el dedo totalmente de lo negro. Vamos. Esto pigmenta. No se me va, ¿eh? Totalmente negro. Bueno, de la marca Rimmel London también. Este kit a esmalte que dice que tiene glicerina y vitamina E. A ver. Que la luz siempre cuando acerco algo a mí me oscurece. Este es. ¿Veis? También lleva acetona, ¿eh? Que lo he visto luego. Yo creía que me iba a llevar a llevar tantas cosas buenas así para las uñas. Pero, en fin. Bueno. Lo probé solamente en una uña. No os puedo hablar mucho. Ya cuando... Lo gastaré. Pero la acetona ya sabemos que no es buena para las uñas. Eso está claro. En fin. Bueno, pues de Drury ya está. Luego me pasé. El otro día me fui con mi hermana de compras. Con mi hermana y mi sobrina. Y resulta que aquí en Madrid, quienes seáis de la zona de Madrid lo conoceréis en Parque Sur. Un sitio... Yo he querido poco. Pero en Parque Sur. Han abierto una tienda de NYX. Y entonces, claro. La hicimos una visita. A la tienda de NYX. Aunque me compré pocas cositas. Es estas dos cositas que os enseño. Esto. A ver. Lo primero. También para las cejas. Últimamente estoy comprando cosas para las cejas por todos lados. Es que parece mentira. Pero cuando nos vamos haciendo mayores ya vamos perdiendo definición. Y se van quedando como más claritas. Y hay que ayudarnos. A ver. Os lo enseño. Mirad. Este lápiz súper finito. Es que no sé si lo vais a ver. Pero la punta. A ver. Lo pongo muy muy cerca. A ver si enfoca. No me enfoques a mí. Enfoca esto. Bueno. No enfoca. Aparece. Nada. Esperad. A ver. Ahora. A ver si enfoca. ¿Veis qué finito es? ¿Lo veis? Pues esto viene ideal para hacer las rayitas. Y simular los pelitos de las cejas. Bueno. Pues este color. Este. Bueno. Os voy a decir cómo se llama el lápiz este. De Nis Precision Brown. Bueno. Un lápiz de precisión. Eso es. Y el color. Es más grisáceo. Es más grisáceo. Es más grisáceo. No sé si en cámara. No sé si se nota. Uno es más grisáceo. Uno es más marrón. El otro de cremita es más marrón. La barra de labios. La barra de labios que ella se compró el famoso Copenhague. Ya sabéis. Que queda un color rojo muy bonito. Y yo me compré este porque para mí al ser más morena. Quiero que me resaltaba más. Este es más potente todavía. Este es la barra de labios Dangerous. O sea, peligro. Es de la gama. Os lo digo por si acaso. Super Clickay. Que es de los mates. Sí. Mate Listik. Aquí está. ¿No veis? Ese es. Y el color. A ver si soy capaz. Ya. Ya. Que no sabía cómo funcionaba. Qué fuerte. Hay que apretar aquí para que vaya saliendo poquito a poco de ahí. Entonces os voy a enseñar. Es un color bonito, bonito. No hace falta con este color poner un lápiz debajo para que quede bien pigmentado. Este pigmenta mucho, mucho, mucho. Mirad. ¿Veis? O sea, queda un color bonito, bonito. No me digáis. Y esto es. Se saca muy poquitito. ¿Veis? Para que no se vaya estropeando porque si no... Vale. Pues ya está. Me encanta, eh. Mirad. Es muy cremosito. Es muy cremosito. Es muy cremosito. Según si lo... Vamos, va quedando más rosáceo, más cereza. Pero en los labios queda potente, 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 como un granate ahí para ahora, para el otoño, invierno, creo que puede quedar muy bien. Aquí está. Ya me estoy manchando por todas partes. Y me quedo solo una cosita más. Ya que estábamos ahí en el parque sur. Ay, perdonad. Que no os he dicho los precios. Los precios de... El precio este del lápiz de cejas. Precision Brown Pencil. Este me ha costado 9,90. 9,90. El lápiz de cejas. Y la barra de labios, el Super... Super Click Key. Lix-T. Este me ha costado 8,90. Eso es. Y ahora ya, lo último que me compré es que pasamos ya por la tienda de Rituals, que a mi sobrina le encanta la marca esta de Rituals. Y al final yo caí con una cosa... Siempre os digo que lo que más me gustaría es comprarme de Rituals la bruma. Pues aquí está la bruma. Aquí está. Estas. ¿Veis? Yo compro siempre de Mercadona porque es más baratito. Para la almohada y demás. Y yo pues lo he hecho ahí en la almohada y en la habitación y demás. Pero me compré esta porque huele... Esto huele. Esto huele. Esto huele que es demasiado. Y esto, como dice aquí en el envase... Os lo voy a leer, es muy cortito. Simplemente dice que es una fragancia para el cuerpo y la ropa de cama. Proporciona una fragancia suave, ideal para todo tipo de pieles. La fórmula no contiene alcohol. Es este. Así, que lo veáis. Así. La verdad, la verdad que es... ¡Buah! Nos lo probamos allí. Tienen muchos y me gustan muchos. Pero como este... Bueno, han sacado uno. ¡Mmm! Huele muy bien. Probadlo, ¿eh? Probadlo, este, cuando lo voy a echar allí, este verde, que de verdad, por lo menos alguna probadlo, va a saber cómo va a gustar. El olor es súper agradable. A mí me encanta. Y han sacado uno ahora para bebés. Bueno, han sacado. A lo mejor estaba, pero yo no lo había visto. Que es de fragancias para bebé. ¡Oh! ¡Qué olorcito, Dios mío, bebé! Me encanta, me encanta. Bueno, el precio de esta bruma es de 16,50. Yo, como comprenderéis, lo usaré como perfume, como bruma en almohada, en fin, lo trataré con mucho cariño, porque es caro y no hay que gastar demasiado. Pero ya os digo que huele muy bien. Si pasáis por allí, por lo menos que os lo den a probar para olerlo. Vais a ver cómo os puede gustar. Y ya está. Estas son las compritas. No me gasto hace mucho que no gasto casi, gasto poquitas cosas de estas. Hay que cuidar la economía. Y entonces, pues eso. Hay que comprar con mesura y controlando. Pero bueno, espero que os haya gustado, porque a mí estas compritas me han encantado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Repito lo mismo. Un beso para todos los que, en fin, que habéis tenido este problema tan grande. Un beso para toda Galicia, Asturias y, en fin, nuestro apoyo. Un beso para todos. Adiós.